Las remesas continúan incrementándose en el país en donde la migración continúa siendo el principal motor de crecimiento. Datos del Banco Central de Nicaragua revela que al mes de agosto las remesas sumaron un 42.6% de crecimiento. Refleja que las remesas aumentaron un 42.6% con respecto al mismo acumulado del 2021. Eso implica que estarán terminando el año arriba de 3.000 millones de dólares si la tendencia que traemos se mantiene. Eso representa el 21% del PIB si el PIB aumentara a 4% este año. Y representa además el 90% del salario de todos los asegurados al INSS. Lo cual implica que es un nivel de ahorro externo que estamos recibiendo sustancial. Para el funcionamiento de la economía. Básicamente lo que estoy diciendo es que las personas pueden comprar el doble de lo que perciben por salario. Si esto se distribuyera equitativamente entre todos los asalariados. Sin embargo hay que decir que también tiene efectos negativos. Por el lado del tipo de cambio lo que tenemos es que fortalece la sobrevaluación del tipo de cambio por el exceso de divisas que entran al país. Y eso se refleja por ejemplo en un alto nivel de reservas internacionales. Según datos las remesas provenientes de los Estados Unidos siguen encabezando el primer lugar. El principal origen de las remesas este año a agosto sería el 75% del total de remesas que están viniendo de Estados Unidos. España que llegó a estar en 13% ahorita está en 9,1%. Lo cual es indicativo de que la migración hacia ese país se ha contenido. También hay que tomar en cuenta de que el euro se ha devaluado con respecto al dólar. Y como la gente en España gana en euro. Eso significa que su conversión a dólar va a ser menor. Que lo que hubiera sido si no se hubiera producido esa devaluación del euro. Costa Rica hay 9%. O sea Costa Rica era un origen importante de remesas. En algún momento estuvo llegando casi a 14% en términos de origen. Noticias 12, Darlen Tellez.